Bueno, pues la verdad es que fue un trabajo bastante complicado porque la película que filmó mi padre estaba filmada en 8 milímetros a 16 imágenes por segundo y eso había que pasarlo a 25 imágenes por segundo y me faltaban unos cuantos, entonces se tuvo que editar prácticamente segundo a segundo, fotograma a fotograma pero bueno, el trabajo realmente que fue la idea fue de mi padre, de una serie de amigos que se unieron para poder realizar esto, cuando vieron de que era posible el ascenso ya filmaron el último partido de liga, después como vieron que la cosa iba bien fueron a grabar solo los partidos de casa, las de las diferentes eliminatorias y cuando vieron que la cosa continuaba empatada pues se fueron todos a Madrid y allí pues por fin lograron el ascenso, después ya posteriormente en el año 89 se telecinó y después ya poquito a poquito fui sonorizándolo porque realmente también grabaron sonido que eso era una cosa por su época bastante compleja, entonces ya lo más complejo fue adaptarlo a televisión y sincronizar el audio. Sí, mi padre de toda la vida le ha apasionado el cine, es un apasionado de las películas siempre que podía ir al cine y le gustaba tanto que incluso fundó el cine club de Villarreal que ya no existe y pues se compró una cámara de 8 milímetros y empezó a filmar todo lo que podía de hecho tiene varias películas, tiene documentales que incluso se han pasado en televisión española además del ascenso, la película original es que dura 49 minutos, la versión restaurada dura 20 digamos que la película de 49 minutos se puede considerar como un bruto porque está todo ahí montado, pero está todo ahí de ahí he extraído un conjunto de 14 minutos que son entrevistas con todos los jugadores con el entrenador y con Pascual Fondemora, eso también está aparte después también he encontrado el partido de presentación del año 73-74 que fue cuando volvieron a tercera división el acto de presentación del equipo la verdad es que lo del archivo es una magnífica idea porque realmente ahora no estamos dando cuenta de que tenemos un club con historia y con solera y que eso hay que ponerlo en valor y la verdad es que qué mejor manera de ponerlo en valor que un museo, si es posible un museo como los que hay ahora audiovisuales y multimedia después muchísimo mejor, evidentemente enriquece más que simplemente enseñar objetos o fotos él recuerda mucho cuando, de hecho cuando venía hacia aquí me estaba diciendo si el portero de Villarreal era porras yo porras, así cuando yo era pequeño, nos poníamos detrás de la portería y lo animábamos pero esos son recuerdos de su niñez él siempre ha ido al campo, de hecho fue socio hasta el año 2003 y dejó de ir porque ya con los cambios de horarios antes el fútbol era el 5 de la tarde, los domingos, ya está pero cuando ya empezaba a ser un miércoles o un viernes o un sábado por la noche un domingo por la noche, eso ya no le venía bien porque ya estaba mayor pero prácticamente él siempre ha ido al campo, siempre ha sido socio el que más recuerda es cuando fueron al Bernabéu a filmar el partido de desempate contra el Bilbao Atleti que aquello pues claro, fue un acto que cogieron todos los coches, se fueron a Madrid y a ver qué pasaba y allí lo filmaron y claro, lo que no se esperaban era ganar y entonces claro, la fiesta fue estupenda y hemos robado duda no, vamos no, vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.